Ella no es una falsa como los otros héroes, ella lo dice de una, quiere ser una heroina para poder ganar dinero y poder ayudar a sus padres para que tengan una buena vida Y acá yo sé que varios hablan mal de ella porque no quiere ser una heroina por amor a la patria, por la bondad o lo que sea Pero gente, usen el cerebro, ella no es falsa como todo el resto y ella sí quiere ser heroina para hacer algo bueno Pero como vos, nene y nena de pecho que vive incómodo sin preocuparse de nada, no van a entender